Ey, me llama a las 4 de la madrugada diciendo que quiere fuego Se siente caliente y se toca, susurra que me quieren su juego A mí me pasa que desde que me tira yo le caigo a la tipa En esta movie ella anda sola, pero se encontró con su protagonista Ella no quiere estar sola, así que me llama cuando ella se excita Yo siempre estoy si ella me necesita Le quito su panty como una princesita Yeah, yeah, yo, yo te quiero comer Mami, tú estás toda la vaina de ese culo, vale Cuando estamos en la cama somos dos anormales Ella lo mueve heavy, dale duro, dale Ella no cree en el amor, pero le gusta el sexo Tiene mucha energía, pero en exceso Tiene la boquita linda y no nada más pa' darte beso Llama y se pone loca cuando se lo meto Siempre está en su casa, todas horas Invita a sus amigas cuando está sola De esta pa' botella y no está en rola Ella se pone rápida y no se enamora Me llama a las cuatro de la madrugada diciendo que quiere fuego Se siente caliente y se toca, susurra que me quieren su juego A mí me pasa que desde que me tira yo le caigo a la tipa En esta movie ella anda sola Pero se encontró con su protagonista Yeah, 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 ella no quiere estar sola Así que me llama cuando ella se excita Yo siempre estoy si ella me necesita Le quito su panty como una princesita Yeah, yeah, ella no quiere estar sola Yeah, yeah, ella no quiere estar sola Yo siempre estoy si ella me aura基本ara Lo que yo salgo Tu se llama a las cartas Yo madre Mi 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 Gracias por ver el video.